Subtitulado por Jnkoi Hace tres años, eh, en el maxi. Bueno, dos. Son muchos puntos, eh. Si gano. Me voy a grabar la partida. Si eso lo saco de Twitch. Si gano. Bueno, si pierdo quizá también. Porque si me pongo a grabar ahora, creo que mi PC hace pum. Ya está aquí de la guerra, ¿sabes? What the fuck, me ha chocado el Tox. Cada uno tiene un contrato, cada uno tiene todo. Ah, me he quedado sin hitro. Voy a tanque el Nash, ¿no? ¿Cuño, dónde he ido? No, hombre, no. Backflip, no. Vaya puto tirado, tú. Se ha olvidado disparado, bro, después de hacer ese flip. ¿Verdad, Ferran? Gracias por Diamond 3. Just play the game, bro. You're Diamond 3. You will improve just playing. And learn the basic mechanics. Buena suerte, Patox. ¿Pero de qué estás hecho? Te acabo de dar una pedazo de hostia supersónico, ¿eh? A mí no me engañas. Qué bueno. Qué gol. Qué buena, Tox. Let's go. La academia, ¿eh? Queda todos por los juegos. No voy a gastarme en nitro. No, 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 no Ah, que tiene el reset No, menos, menos de eso, ¿no? ¿Has visto, Mauro? Y por poco no ganamos, ¿eh? Me han estallado, tú Bueno, pues a mí también No sé cómo, pero me han estallado Joder, bro, qué pesado eres Oye, tío, otra vez Oh, no, hombre, no Esa mierda, no, era dos pa' uno Oye, ¿a Pepo? Nada, oye Madre, tardo la vida en bajar A ver, vamos a coger patch Menos mal, Jesucristo Pues yo creo que se van a esperar, ¿eh? Ahora Mejor hago un chave normal Mmm, toque muy malo Puedo creer que no había empujado Está nadando Vale, está muy bien Y este boom me aparece a mí Esa es Qué caro, la de la peña Eso no es muy bueno, ¿eh? Que digamos Ay No tiene booste de otro, bro Bueno, mal Buena suerte Yo no llevo Buenísimo, Tox Son muchos puntos Muchos puntos Muchos puntos de esto Vamos 15 Ay Qué bueno Qué pena que no llegue, tío Tengo otro raid Mira, Chris Chris me ha dado el prime antes 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 Muchísimas gracias Vamos a hacer el lodo bien, ¿verdad? Muchísimas gracias por el Que va a ser raid, Chris Ahí llega Irme con una victoria aquí Sería petardar, ¿eh? Era un pase No pensaba ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ve tu, ve tu, Tox Debo ir Eso no es bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Poderio, esta de bien Está de ranker He remontado Estaba jugando con Tox Esta que es mi última Dirá si he ganado puntos O he perdido puntos En el stream de hoy No se lo Produce Quienes Kyle No me pade No No he perdido Notaggi No me pade No te guste. Bueno, me lo ha servido de fake. Ha sido capaz de irme para atrás de ahí. No debería haberme ido para atrás. Pobada mía, de verdad. No sé por qué me he tirado. Si es que tiene el salto, soy gilipollas. Hmm. Oh, me ha aparecido a mí. De locos. Esa es el pase más humilde que he hecho en mi vida, tú. Que pase más humilde, tú. Ah, me ha parado al menos, pero no tengo gusto. Estamos bien. Estamos bien. Estamos polla, hermano. El tortón se lo lleva y el puño lo llevo yo. No te mueres. Tox se puede ir a por bus tranquilamente. Oye, puto, tengo que dar el Tox. No me he esperado para nada. Un segundo. Un segundo. What the fuck's up a mí? Tu me va? Joder, me cae encima, tío, vaya timing Estoy en guild Que lo voy ¡Vamos! Van a moda última Let's go Me ha liado el reflex ahí, eh Me ha liado yo simplemente He dejado penales Eh, de bro GG stocks ¡Suscríbete al canal!